¡Aprieta! ¡Aprieta! La felicidad del pobre, el rico también la desea Es la sociedad actual, la cosa la veo fea Cuando hay frío estás temblando Y anhelas que salga el sol Pero cuando el sol calienta Quejas porque hay calor Si tienes el labio fino Entonces quieres ser bambón El bambón quiere ser fino, chacho Eso no lo entiendo yo Aceptémonos como nos hizo Dios ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía, Chucky! ¡Qué ironía! ¡Ahora sí! ¡Qué ironía! Oye, si tú tienes el labio fino Entonces no te burles del negrito ¡Ven, pon, ven, pon! ¡Qué ironía! ¡Cacho! ¡Qué ironía! Ironías de la vida ¡Ay, qué problema! Dele, en cada loco con su tema ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Mira todo el tiempo Con tu pelo cucu María Luisa Y ahora tú quieres ser lisa Eso me da risa ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Goza tu vida como la gozo yo Que la vida es una tombola Tombola ¡Ay! ¡Fuera, zapato viejo! ¡Ja! ¡Vue para allá! Somos del barrio, papá ¡Esto es salsa! ¡Ambrieta! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Yo no tengo más dinero Me lo gasté con los míos gozando ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Ahora te veo gozando con la salsa mía ¿Quién diría? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Gracias por ver el video